¿Cuál es el tema? Porque es difícil ser judío Ah, sí, es difícil, en eso estamos de acuerdo En varias ocasiones había personas algunos jóvenes, algunos adultos siempre y que me dicen así si ustedes van a hacer el judaísmo un poco más fácil entonces podemos unir pero como ustedes son complicados y cada día lo complican más entonces, después se quejan que no vienen a la sinagoga, que no se juntan que no esto, que no cumplen pero ustedes son muy complicados y había una persona que me ofreció, me dijo, mira, si usted es sabio, tiene que aplicar lo que es la pensión así como uno se jubila después de 60 años del trabajo, lo que sea también para el judaísmo si uno llegó a los 60 años tienes que hacerle una jubilación menos ayunos, menos Shabbat, menos ustedes aplican igual a uno que tiene 13 años, tiene 100 años todo igual, no piensa no piensa entonces, ¿cómo ustedes pueden creer que la gente puede cumplir el judaísmo si ustedes cada día lo complican más? y creo que es una pregunta buena una pregunta buena, porque si nosotros queremos más gente, si queremos qué entonces tenemos que hacerlo más fácil yo creo que tiene bastante lógica pero le dije, mira no te voy a responder de una forma religiosa te voy a responder también con lógica sobre lógica hay que responder con lógica te voy a traer una prueba que no es así hagamos las tres fiestas que conocemos que es Pesach Shavuot y Sukkot ¿sí? ¿cuál es la fiesta más fácil? Shavuot ¿qué hace en Shavuot? comer cheesecake y irse a la casa es decir, estudiar toda la noche es costumbre no, no es complicado es la fiesta más fácil del judaísmo ¿cuántas personas cumplen Shavuot en Israel? o en el mundo judío ustedes saben no llega ni al 30% hay mucha gente que ni siquiera saben que existe pero no llega ni al 30% bueno lo que sigue la fiesta que sigue Sukkot Sukkot son más días ya son 7 días hay que construir Sukkot hay 4 especies un poco más complicado ¿cuánto cumplen Sukkot? 43 44% ¿cuál es la fiesta más complicada? Pesach Pesach déjame limpiar la casa hay mazot y comer esas esas cosas duras si hubiéramos salido de Italia podríamos comer pizzas salimos de Egipto entonces se complicó más la cosa ¿cuánto cumplen Pesach? 67 68% ¿cuál es el día más complicado del judaísmo? Yom Kippur ¿cuánto cumplen Yom Kippur? todos 110% bastante entonces le dije mira mientras más complicado es más gente lo cumple ¿qué quiere decir eso? que si el judaísmo fuera más fácil tal vez hoy ya no hubiera existido como Shavuot lo tomemos aquí hay algo interesante que hay que analizar ¿por qué mientras más complicado es más cumplimos? y la explicación es muy sencilla porque cuando inviertes en algo cuando sacrificas para algo esfuerzas para algo lo valoras más generas sentimientos el matrimonio ¿sí? uno ¿por qué? hola hola ¿cómo está? mi nombre es la margalite sí está lejos hay que traerla entonces mientras uno en el matrimonio ¿sí? ustedes escucharon la historia lo leímos hace poco que Yaacov se casa con Bajel pero de repente se encuentra que es Lea ahora ¿por qué la Torah cuenta eso? ¿a algunos de ustedes le pasó algo similar? es decir ¿por qué la Torah cuenta un caso que no no tenemos nada que hacer con esto? bueno ¿qué aplico de esto? y creo que eso nos pasa a todos a todos nos pasa eso todos nos casamos con una mujer que queremos es decir que una expectativa que tenemos una Raquel que imaginamos y de repente encontramos que es Lea ¿qué quiere decir? antes del matrimonio no encontramos defectos ni la mujer no encuentra en su novio ni el novio en su novio pero después del matrimonio vienen todas las cosas de repente uno encuentra que es otra cosa ¿cuál es? ¿qué dice la Torah? ¿qué hizo Jacob? ¿trabajó? eso es trabajar es decir el amor verdadero llega después de trabajar uno quiere a sus hijos ¿por qué quiere a sus hijos? cuando nació mi hijo no nos dejó dormir todo el tiempo pidió comer pidió esto pidió el otro no fue al trabajo nunca dijo gracias es decir nos hizo la vida difícil y mientras cada día que pasa más lo quieres ¿y por qué? porque inviertes en él porque es difícil no porque es fácil hay un estudio que hicieron que también hijos adoptados cuando uno invierte en ellos el amor no viene por la biología porque es mi hijo entonces lo amo porque pude la misma sangre no el sentimiento el sentimiento no viene por el punto biológico el sentimiento viene por tu trabajo por lo que haces y así con el judaísmo también es decir el yon kippur lo cumplimos mucho más de shavuot porque shavuot es mucho más fácil y no generamos sentimiento con shavuot pero la gente si genera sentimiento con yon kippur la gente ama a israel no porque es fácil sino cada judío lleva una memoria colectiva de la inquisición del holocausto de la peste negra de los cosacos de los babilonios de los egipcios de cada uno carga encima de él toda esa historia y siempre piensa que todos lo quieren matar hasta el día de hoy bueno hay algunos que si nos quieren matar pero esa complicación tenemos nos genera sentimientos y por eso puedes ver en Estados Unidos y otros lugares sinagogas reformistas ok sin entrar en tema ahora reformista ortodoxo no es el tema pero ellos hicieron el judaísmo mucho más fácil si facilitaron mucho más el judaísmo y cual fue el resultado no hay gente yo visité algunas sinagogas también en Argentina también eso los ortodoxos crecen mucho y los reformistas hace poco recibieron una decisión de también tener socios no judíos estaba vacío y no entienden si lo hago tan fácil porque porque la gente no se une porque cuando es mucho más fácil entonces no hay sentimientos el sentimiento viene por el trabajo esa es la primera cosa por eso la dificultad la dificultad al final te hace bien cuando el judaísmo fue muy difícil de cumplir era muy fácil de transmitir hoy el judaísmo es tan fácil de cumplir y nos cuesta mucho transmitir la gente no aprecian algo que viene tan fácil pero cuando bien bien gracias gracias